¿Por qué los clientes no te firman la exclusiva? ¿Por qué no darte este piso en exclusiva y abrirse a ti? Bueno, sabemos que nosotros tenemos dos grandes mundos que se contraponen. Que es el yo interior, que es donde vive, donde está nuestra parte sana de la locura, donde vive el sueño, donde nada es lógico. Una dimensión que es totalmente irracional, no tiene nada de lógico. Pero claro, luego tenemos el otro mundo, que es el mundo en el cual tenemos que vivir con los demás. Entonces, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, se mantiene, se sustenta por la ley de la racionalidad. Por lo tanto, la irracionalidad interior que tenemos nosotros, que se contrapone a la racionalidad del vivir con los demás. Por lo tanto, saber construir un puente. Platón decía que cuando, con la parte mejor de nuestro ojo, miramos a la otra persona en su parte mejor, dentro de sus ojos, vemos a nosotros mismos. En programación neurolingüística, dentro del sistema del metamodelo, tenemos los chunking o chunk, la reagrupación en el cual nuestro cerebro se enfoca. Entonces, pueden ser chunk, grande, son más enfocados a cosas grandes, general, a la organización. O pueden ser los pequeños, que van enfocados al detalle. Los dos se complementan. Por lo tanto, en nuestro objetivo, marcado en la agenda, todo relacionado a nuestro camino del año, el chunk grande, el viajero, es nuestro Daruma. ¿Dónde empiezo para llegar hacia dónde? Esta página nos ayuda a entender hacia dónde vamos. Esto es nuestra ruta viajera, que nos acompaña, como dice el piloto, con informaciones útiles durante el viaje, nuestra reunión one to one, la semanal, la reunión de grupo, grupal, para ver si todo va bien. Estos son los checks, los controles. Pero luego tenemos también el caminante, que es muy importante, que es la parte, digamos, el corazón de la agenda, el día a día, cómo lo vivimos, cómo solucionamos los problemas. Todo es un eterno caminar. ¿Qué es el concepto de los marginal beings? Es algo que, aplicado todos los días, un esfuerzo, una atención aplicada todos los días, aunque tenga un valor de un 1%, un esfuerzo del 1% multiplicado por 365 días, en un año te puede dar una mejora casi pari al 38%. Por lo tanto, el equivalente, como lo ves, va también al negativo. Es decir, cada día olvidándote algo importante de tu vida, así como va en el positivo, también se va al negativo. Es decir, en un solo año, yo voy lentamente empeorando de un 38%. ¿Qué significa esta palabra ser valiente, valentía? Valer, que a lo mejor es un sinónimo de permanecer con esfuerzo y salud. Valer, valentía. Ente, que vale como agente, agir, hacer. Y el sufiso final, ya, que significa con calidad. De lo que es valer, valentía, valores. Valores como lo que estamos estudiando, equivalente a sacrificio, esfuerzo, constancia y coherencia. Quizás estos son estos sinónimos de permanecer con esfuerzo y salud, haciendo bien, con calidad, algo que se contrapone probablemente a la otra parte, la otra parte que nos tira, que son los miedos, la incertidumbre, la inquietud o las inquietudes, las dudas. Por lo tanto, para ser valiente hay que tener estos valores. ¡Gracias!